Mientras en los municipios del norte de la entidad, autoridades municipales y estatales se preocupan por la protección de las tortugas que anidan y las que eclosionan en el sur, las condiciones son críticas, toda vez que el arribo masivo de sargazo se convierte en el principal impedimento para que las crías lleguen al mar, convirtiéndose en un festín para las aves. La Asociación Civil Proyecto Aak Mahawal evidenció esta situación a través de sus redes sociales, donde citan que durante un recorrido de vigilancia se podían observar cómo las aves marinas se aprovechan de la situación. En condiciones normales, playas sin sargazo llegan mucho más rápido al mar y el porcentaje de tortugas que son comidas por aves es menor. La Organización Civil destaca además que cangrejos, hormigas y muchos otros depredadores aprovechan que la barrera de sargazo las atrapa. Expresan que las pocas tortugas que quedaban fueron rescatadas para su liberación en un área libre de sargazo y por la noche para evitar a las aves a fin de no romper el ciclo de reproducción. Para Notivision Rosy Dorado.